Estoy sentado aquí Que me pasen la tequila El amor y triste vida No me importa a mí Ahora pienso en borracharme Pa' quitarme este coraje La mujer que yo quería Me dejó a mí Estoy sentado aquí Y con sentimiento espero Y parece que me muero Por estar sin ti Qué tristeza me acompaña Que hace falta el corazón La ternura de tu amor Que tu vida me dio Estoy sentado aquí Y con sentimiento espero Que aparece que me muero Por estar sin ti Que tristeza me acompaña Le hace falta el corazón La ternura de tu amor Que tu vida me dio Estoy sentado aquí No me importa la ternura de tu amor